Y las novedades en la selección peruana siguen a la horna del día. Este martes el plantel de la Blanquí Roja tuvo su último entrenamiento donde el técnico nacional trabajó con el plantel completo aunque los recién llegados en las últimas horas como son Renato Tapia, Alexander Callens, Sergio Peña y Marcos López trabajaron en el gimnasio pero el resto estuvieron en el campo de juego de la Videna donde entraron por última vez en suelo patrio antes de viajar a Santiago enfocados en el durante Chile por la tercera fecha de las eliminaturas americanas rumbo al Mundial del 2026. Sin embargo lo que más se espera es conocer el once inicial que mandaría Juan Reynoso al campo de juego del Monumental de Santiago. Se especula demasiado pero al parecer el cabezón ya tendría un tentativo de equipo titular donde otra punta válida es ¿estará Oliverson? Las posibles respuestas las traen los periodistas deportivos Ramiro Rodríguez y Javier Sainz de Gol Perú. Hoy han practicado, hoy han practicado y hay una posibilidad, atención de algunos cambios en el equipo patrio a lo que le gusta a la gente, la probable alineación, vamos con ella a los 95% atención, Pedro Galés en el arco, Aldo Corzo el lateral por el lado derecho, línea de 4 Carlos Zambrano con Renato Tapia y Miguel Trauco en la mitad de la cancha, Pedro Aquino Pedro Aquino puede estar también en esa mitad de la cancha obviamente, va a estar Yoshimar Yotun y hay una dudita ahí entre Cartagena y Sergio Peña, si queremos más fútbol con Sergio Peña, si queremos más agresividad de marca para ese primer tiempo sobre todo Cartagena. Adelante en este posible 4-3-3, atención, al 95%, al 95%, Advíncola por derecha ha estado jugando varios partidos en esa posición, adelantado, o sea, adelante de Corzo para que haya una sociedad ahí por la banda Advíncola, Guerrero de punta y Marcos López por izquierda para que haya también una sociedad ida y vuelta por el lado izquierdo entre precisamente Miguel Trauco y Marcos López Sí, y además justamente a raíz de ello mucho se habla del jugador pues que que ha llegado a revolucionar todo que es Oliver Sone Hasta la prensa chilena habla y mucho de él Por supuesto, habla muchísimo de él y también eso nos queda la duda, si es que Reynoso lo ha ido a buscar, lo ha ido a visitar, se ha agilizado tanto el tema de la documentación ¿Qué tanta probabilidad hay de que Sone quede fuera de esta primera convocatoria o tú crees que queda de todas maneras dentro de los 23? Yo, a mí me parece, mirándolo mirándolo esto desde afuera, que es más un periodo de adaptación para él, digo, no me lo imagino a Sone arrancando en uno de estos dos partidos No solamente por ser su primera vez con la selección, no solamente por la barrera idiomática, por la presión de jugar con selección por primera vez porque por ahí no es similar a la situación que se vivió con la Padula La Padula había jugado, había partidos amistosos con una selección como la italiana tenía un pasado en un equipo como el Milan de Italia tenía también una edad superior había alcanzado una madurez quizás en lo futbolístico y en lo personal que le permitía afrontar un partido de eliminatorias apenas había llegado además venía a solucionar un problema porque en ese momento Paolo no atravesaba su mejor forma física de hecho, después de algunos partidos Paolo tuvo que estar aproximadamente un año en un proceso o en un periodo de recuperación Farfán también estaba lesionado entonces era una necesidad lo de la Padula no es lo mismo el caso de Sone porque tenemos en su posición a un jugador que en este momento está a punto de disputar una final de Copa Libertadores a otro que cada vez que fue requerido por la selección respondió y de muy buena manera me refiero a Aldo Corzo y a un jugador como Gilmar Lora que tiene pasado con la selección que jugó la Copa América del 2021 y que además ha sido convocado de manera regular por el profe Reynoso o sea que ha estado en los microciclos que en la convocatoria pasada terminó quedando fuera en principio por una lesión después jugó con su club entiendo que no lo vio al 100% pero que ha estado con Reynoso en la mayoría de microciclos entonces yo me imagino me imagino en este momento lo de Sone como un periodo de adaptación al resto de sus compañeros no me lo imagino estando dentro de un once titular o como una de las primeras piezas de recambio para estos dos partidos al menos desde este momento no a ver tengamos claro algo el que Juan Reynoso haya convocado a tantos laterales por derecha y de que por si ya hayan varios extremos por ese lado le reducirían las chances a Oliver Zong de estar incluido entre los 23 convocados contra Chile ya que entre muchas cosas apenas tiene un par de días haciendo fútbol con el resto del plantel además tiene problemas en cuanto a la comunicación con sus compañeros así lo manifestó el capitán Paolo Guerrero es un jugador que todavía está adaptando al grupo es un poco callado creo que no habla muy bien el español o sea he tenido pocos momentos para conversar con él no hablo tan bien en inglés pero bueno algo me imagino que me comunicaré con él sobre todo para que se sienta tranquilo esto ya se los avisamos le dijimos que aunque parezca un tema insignificante a la hora de coordinar movimientos en el campo de juego es fundamental la comunicación y no solo la no verbal pero el tema fundamental es que el danés peruano no mina aún los esquemas tácticos que el cabezón exige conocer recordemos que Reynoso es un obsesionado por el orden táctico y el sacrificio en la defensa en bloque donde para que no hayan fisuras deben conocerse bien unos y otros para esto se requiere más de un par de días entrenando y si bien la mejor manera de agarrar la experiencia es en un partido oficial se entiende por qué el ajedrecista peruano podría marginar a Oliversón del partido ante los Mapoches lastimosamente todos los que queríamos ver al danés con la bicolera al pecho tendríamos que esperarlo al menos una semana más contra la Argentina en Lima donde ya debería tener las horas de trabajo con sus compañeros para debutar ante el oliviceleste ahora con respecto a la once inicial filtrado por el periodista de gol Perú da a entender que tanto Brian Reina y André Carrillo no estarían al 100% por lo que se confiaría en López y Advincula al igual que Tapia como central aunque habría que saber si Alexander Callens que recién llegó hace un par de horas fue partícipe de estos trabajos en el campo de la vida la cosa es que es muy probable que este sea el equipo titular que salte al gramado del Estadio Monumental de Santiago donde esperemos sacar un buen resultado por lo que por ahora toca rezar ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao chau